La familia, la familia de Papá Comigo éramos uno de los amigos de mi mano Al principio era muy pequeñita Mujer con el nieve en la vida Mujer con el nieve en la vida Queridos amigos de Félix Corona presenta Hoy tenemos un reportaje especial Desde el sector de la Unión En el municipio turístico de Sosúa Y hoy tenemos la Fundación Albergue La Esperanza Que tiene una cena maravillosa Juguetes, juegos de todo para los niños Aquí en Félix Corona presenta ¡No se vaya! ¡No se vaya! Juguetes en Coyotes El diálogo delmouth aquí y tienen una cena y está por aquí claro que institución organiza esta actividad bueno la fundación albergue de la esperanza con el apoyo de algunas personas de la comunidad que nos ayudan podemos todos los años hacer una fiesta de navidad en lo que también le hacemos su cena a los niños que están en la fundación y también abarcamos niños de diferentes comunidades de aquí 94 allá trabajando con el nivel inicial y básico o sea que allá comienzan desde un año y cinco meses hasta ocho años siempre yo he apoyado mi amiga que él ha distinguido por el gran trabajo que hace a favor de la comunidad sin a cambio de nada sin ningún beneficio y eso hay que apoyar yo siempre he dicho que esta actividad es una actividad que tenemos que apoyar entre todos para poder darle un gran apoyo a esta gran mujer una mujer que que lo único que sabe hacer es el bien por la comunidad donde ella vive la fundación albergue de esperanza y el centro educativo dominicana crece quiere agradecerle al señor lupi siempre su apoyo incondicional para los trabajos que nosotros realizamos en la comunidad siempre venía con el camión de los bomberos tres cuatro veces a limpiar la cancha y luego a llenarnos las piscinas y eso es algo que para nosotros no tiene precio igualmente diferentes personas de aquí de la comunidad también el mismo alcalde usted mismo corona personas como también centro y 21 todo carne y otras instituciones más como hormigones del atlántico que este año también nos estuvo apoyando nosotros le tenemos por ahí una cena muy hermosa a los niños dentro de goma david ajá david y así entre otros porque para nosotros aunque nos regalen y siempre eso tiene un valor porque eso equivale a conjunto con un conjunto más vamos uniéndolo para poder hacer la meta nosotros tenemos una página que ww fundación albergue de la esperanza desde que estaba de general de los bomberos siempre nos apoyó y le damos siempre las gracias a él les pedimos este reportaje desde el sector de la unión aquí con melania y máximo gracias por todo lo que usted hace por los niños gracias a usted por apoyar